Nos encontramos aquí porque el intendente no puede estar presente, en este momento él está en una reunión muy importante, en Saladillo, así que les envía sus saludos y nos dejó encargados junto a Diego Maldonado, el jefe de Juventud, para explicarles todos todo el cronograma que será de la fiesta de la primavera 2016. Bueno, para comenzar un poquito, les quiero contar que no solo estamos nosotros, Juventud y Turismo, en esta organización, sino también la delegación municipal, a cargo de Damián Galítrico, nuestro delegado, con todo su personal, también cultura, deportes, seguridad. ¿Puedo necesitar un poquito de agua? No sé si querés comentar un poquito del cronograma. Bueno, lo que vamos este año a realizar va a ser el comienzo, un poco la idea es que sea una jornada larga, que sea una jornada de disfrute para toda la familia, para los estudiantes, que su día un poco de festejo. Vamos a arrancar 15 horas, con la apertura de los patios de comidas, después va a ser con bandas de zonales y locales, que bueno, después vamos a ver un poquito más de detalle, cómo va a ser todo el tema de lo que son esas bandas zonales y locales. Después vamos a tener la actuación de la banda Golpe Bajo, de la localidad de Pihué, que ya ha estado presente en otros eventos municipales. Después, a continuación, vamos a tener a la Molocha Rock, una banda de la localidad Torkin, que bueno, es conocida por ahí lo que es el ambiente de Juana, hasta ha tenido su actuación dentro de lo que fue el escenario mayor de la Fiesta de la Seba Cervecera, así que es una banda de gran renombre de la zona. Luego va a ser lo que es la banda Kaiser Calavera, de la ciudad de Bahía Blanca, una banda que es más que todo covers de lo que son los fabulosos Cadillac, es una banda que también tiene mucho renombre y que nos ha dado un gran marco de otros espectáculos como son lanzamiento de temporada y lo que es, bueno, Fiesta de la Pimavera. Y bueno, como espectáculo principal de este año, vamos a traer lo que es Ella es Tan Carbosa, es una banda del Corurbano de Buenos Aires, que se creó en el año 2000, son de Castelar. Bueno, por ahí es renombrada, no sé si dar un poquito más de detalle de ello, porque ya es una banda que tiene su nombre a nivel nacional, que bueno, está en actividad, que estuvo como telonero, lo que es Ringo Star, cuando estuvo en la Argentina. Así que bueno, está el culo, que conocen un poco lo que son sus hits, como es Llueve, ni siquiera Entre tus brazos, es su primer árbum de difusión, que fue en el año 2007, ella es Tan Carbosa, y bueno. Y el último que es en Redondel, el último tema promocional de lo que es el disco, bueno, su último disco, que fue lanzado en el 2014, y se llama Polos. Así que bueno, eso es un espectáculo que vamos a tener este año. Sí, también bueno, vamos a convocar a todas las bandas del distrito, así que les pedimos a aquellas que se quieran anotar, lo pueden hacer a través del Facebook, Municipio de Puen, en mensaje privado, hay tiempo hasta el 26, hasta el viernes que viene, así que sería muy importante que participen, como todos los años. Esperamos que puedan entrar todas dentro de este cronograma, como decía Diego, vamos a comenzar a las 15 horas, y bueno, si se anotan más de la cuenta, ya vamos a tener que hacer algún sorteo, ¿sí? Y otra de las cositas que también agregar, como bien decía, el patio de comidas, va a comenzar desde el mediodía, como todos los años, así que convocar a todas las instituciones al martes 30, 30 de agosto, a las 20 horas, aquí en la oficina de turismo, vamos a estar realizando una reunión para ponernos de acuerdo también cómo va a ser el patio y qué es lo que va a vender cada una de esas instituciones. Así que bueno, sé si hay alguna pregunta. Bueno, en el tema de seguridad, lo tienen ya hablado con el comisario local, cómo va a ser, cómo van a programar ese tema. Sí, lo tenemos conversado con Carlos Jaime, que es comisario local y distrital, el jefe distrital y también con Carlitos Peder, que es nuestro coordinador de seguridad, que ya el año pasado, bueno, tuvo un dispositivo mucho más grande cuando vino la vela Puerca, así que este año va a ser muy similar y calculamos que todo va a salir bien. Algo importante es que el Ejecutivo Municipal ha decidido que este año sea una fiesta con alcohol cero, la primavera con alcohol cero, como fue el año pasado, que la verdad que dio muy buenos resultados, así que vamos a seguir en esa misma línea. Y, sí. No, la banda es de Tizanguó, me parece, ¿no? La de Castelar. De Castelar, del oeste de la provincia de la ciudad. Tiene una trayectoria importante. ¿Qué tienen previsto en cantidad de tiempo de espectáculo que puede ofrecer la banda en tiempo? Y, mira, lo que ellos expresan en el contrato es más o menos unos 70 minutos de actuación, pero calculamos que va a ser un poco más, están con muchas ganas de venir, han hecho shows muy importantes últimamente, han estado en la trastienda, también, bueno, lo que nos comentaba Diego, ¿no? En Soportes de Ringo Star, que es una banda muy importante a nivel internacional, han estado en Pepsi Music, en Quilmes, así que, bueno, y tienen muchas expectativas de venir, no conocen cuán, y estuvieron mirando fotos y les encantó el escenario natural que ofrece. ¿Cómo fue la elección de la banda? ¿Cómo surgió el consenso para traerla? Bueno, un poco lo que es la elección de la banda, esto, como se sabe, es un poco el tema de agenda de diferentes bandas que están a disposición, y, bueno, entre todas las bandas que por ahí nos habían ofrecido, decidimos que Ella es tan cargosa es la mejor para traer, más que todo porque es una banda que no ha estado anteriormente, las otras opciones que nos daban son bandas que ya han estado en Juan, que han estado en la región, y que, bueno, que para nosotros Ella es tan cargosa, digamos, era algo novedoso, y por, bueno, todo lo que estamos diciendo, la trayectoria de la banda, y de que ha tenido importantes hits a nivel nacional, que, bueno, que han estado en los primeros puestos, creemos que es el mejor espectáculo que vamos a tener presente. ¿Cómo viene el estudio del clima? Aunque sé que a veces lo vienen con tiempo, ¿no? Sí, bueno, por lo que vemos, se adelanta un poquito la primavera, ¿no? Así que ojalá que siga así, que nos toque un día bello como hoy. Igualmente, como todos los años, ustedes saben, en el contrato se le pide a la banda que, en caso de mal tiempo, vuelvan en una fecha que se coordina entre el municipio y ellos. Así que, bueno, esperamos que se pueda realizar todo bien y que sea un día lindo. Vamos a aprovechar que todos ustedes, los medios de prensa, llegan al distrito, a la región, para invitar a todos los que nos estén escuchando. Es una fiesta totalmente gratuita para toda la familia, no solo para los jóvenes. Así que en este escenario natural, tan bello como es la Laguna de Juan, uno de nuestros principales atractivos turísticos. Bueno, por ahí un poco también para remarcar que va a ser el fin de semana. anterior a lo que son los festejos en otras localidades cercanas, como por ahí la fiesta de Montehermoso, que es la fiesta provincial del estudiante. Así que vamos a esperar un gran marco de público porque, bueno, va a ser el único espectáculo que va a haber ese fin de semana. Así que también esto es algo que hay para recalcar. ¿Qué día sería la fiesta de la primavera? El 18 de septiembre. Así que, bueno, nos esperamos a todos y aprovechamos también invitarlos a la cabalgata de López Lecube que estamos organizando ahora el próximo domingo, 28 de agosto. A partir de la mañana, ya tenemos varios jinetes que se han anotado, casi todos los años unos 200 jinetes nos acompañan, que van a caballo, desde Felipe Solá hasta López Lecube. Y, bueno, el gran marco de Felipe. Así que vamos a tener espectáculos y la Santa Misa va a ser a las 16 horas. Así que están todos invitados también. Gracias.